La Cámara Empresarial de la Provincia de Jujuy, a través de su presidente y también, juntamente con los empresarios del sector, comunicaron la imposibilidad de poder afrontar los pagos de los salarios en tiempo y forma, ya que los subsidios nacionales, al haber un nuevo gobierno nacional, no tenemos certeza de que sí que van a llegar o no van a llegar a la provincia, sí que se van a destinar fondos para el transporte, así que es una problemática en cuanto a Nación, de que no tenemos certeza cierta de que los fondos que venían hasta diciembre de 2023 puedan seguir llegando a la provincia en este 2024. Nosotros como organización sindical, no es que de la noche a la mañana salimos a realizar una abstención de tarea, esto ya lo venimos viviendo desde el año 2019 a la fecha, compañeros están todos en cada una de las empresas cumpliendo los horarios que les corresponden por diagrama, esperando que en esta hora o en este día pueda solucionarles la problemática y también yo creo que acá no estamos para perder el tiempo en exponer la situación, ayer los empresarios expusieron la suya con números inclusive, y le dijeron tanto al municipio como a la provincia que están dispuestos a que la auditen a cada una de las empresas a partir del momento que ellos quieran, como para que realmente vean que esta situación es de crisis en serio. ¿Es decir que posiblemente sigan las medidas de fuerza? Seguramente que sí.